¡Desperote! Está corriendo la imaginación Oye, está lloviendo en Puerto Rico Nos dicen Saludos al correo de Puerto Rico Que está lloviendo Qué rico esos días Acá estamos desde Tampa Bay Gracias al correo ¿Cómo es que se llama la gente de Bahía Bakery? Qué rico Ha hecho bien rico O sea, la ¿Cómo se llama esto? La harina de maíz La harina de maíz más rica Que me he comido en mi vida Tengo que decirlo No te creo Trenme una esa a ver Ahora mismo Y un pastelillo de pollo El pastelillo está bien duro Eso lo probé Y hay unos abuchitos Que se ven nítidos Que allá hay mítidos Bahía Bakery Eso es aquí en Tampa Bay Bahía Bakery Factory Coffee Shop Diablo, esta gente Están durísimas Los consigues en las redes sociales Como Bahía Bakery O La Bahía Bakery Porque tienen dos Sí Pero qué rico de verdad Porque es que La niñita está como que Ni bien dulce ni sosa Sí, todo está bien bueno Qué bueno Gracias al correo de Bahía Bakery Oye, mi correo Quiero comentar Que vi en las redes sociales ¿Qué viste? ¿Qué viste Rocky de aquí? O la base de la casa de los favoritos 30 puntos Lebrón James Señores Evitando el escobazo Porque tú sabes que Lo iban a barrer ¿Verdad? Sí, antes ayer Eso fue el sábado Eso fue el sábado ¿Qué tú crees? Se libran de eso No es imposible Hay equipos que han venido de abajo En la historia de NBA Ningún equipo En los playoffs No, ninguno Pero no ¿Goldenstein no hizo algo Una vez así como que bien loco? Los Lakers lo hicieron En las finales Pero los playoffs como tal En series de playoffs Nunca se ha hecho O sea, no ¿Tú crees que es imposible? No van a poder No, no En verdad Sinceramente Joker jugó mal ese juego Él estaba fallando mucho Él no va a fallar otra vez Yo me puse la gorra A los Lakers ayer ¿Qué significa eso? Sí, lo sabemos Ayer también se eliminaron Los Suns Phoenix se eliminó Contra los Timmy Wolves Que están bien difíciles Y hoy Tenemos un par de jueguitos Los Celtics juegan Contra Miami Está delante Boston 2-1 Hoy los Thunders Van a eliminar A los Pelicans Hay un break Está 3-0 Y no tienen a Zion Williamson Ya está confirmado Que no va a jugar Y los Lakers Juegan esta noche A las 10-10 PM Contra los Nuggets Están abajo 1-3 Y de verdad Que yo no creo Que tienen break O sea, tú quieres decir Que los Lakers Después de esto Se van ya para la alberca Con Patricia Corsino Sí, sí Se van a pescar a la alberca Está bueno Se van a pescar sobre todo Se van a pescar Está brutal Así que señoras y señores Caliente la NBA Sí, bueno Oye, los que son fanáticos De la NFL Este fin de semana Fue el draft Que escogen los jugadores Colegiales Los diferentes equipos Van cuando hacen La lotería Que cada Depende Cuál fue el récord De los equipos Van cogiendo a la gente Lo hicieron en Detroit Y estuve en brutal Porque M&M abrió El show Como el de Detroit De allá Y fueron 775 mil personas Allí En persona Viendo el draft Ah, lo vi Ya lo hicieron Un montón Un corillo Casi un millón Casi un millón Casi un millón De personas Allí Para ver el draft Como estuvo el chino Allí Y ni siquiera Detroit Tenía el primer pick Está brutal eso Ni siquiera eso Pero estaba todo el mundo Allí M&M fue Y habló Estuvo bien cool Estuvo bien cool Los que son fanáticos De la NFL Este Rompió el récord La vez más rápida Que cogen 6 quarterbacks En la primera ronda Así que todo el mundo Está bien pendiente De lo que va a estar pasando Este año con la NFL Así es mi Es durísimo Oye Subí una noticia En mi cuenta De Instagram Esto está bien brutal Unos maones Que Que tiene un diseño Aquí De como si estuviesen Orinado Entonces Los pantalones Es de una empresa De ropa llamada Jordan Luca Y está Pregonando Sobre los pantalones Vaqueros En su sitio web Los que anuncian Como Stain Stone Watch Entonces Actualmente Tienen un par A la venta En 608 dólares Algo Algo menor A su precio habitual Que es de 800 dólares Están en especial ¿Cuánto están? En 608 dólares Unos maones Que aparenta Que te orinaste encima O sea Es el mao normal Azul El denim Ajá Pero La parte de al frente Está como Como si fuera más oscura Ajá Como si te orinaste encima Ajá Que porquería Que loquera Eso uno lo puede hacer No papi Fácil Aceite este De vegetal Eso es bien fácil Eso son tener refresco Y métete a ver El Oppenheimer Y ya Ya no es lo caro Mano Si está muy caro Mientras más rotos Más caros Yo tengo que decir una cosa Y los gistros son iguales Mientras más finitos Mientras menos tela Más caros De verdad Yo no sabía eso Sí Y la gente por lambona Los paga Sí Y dañan el mercado Está brutal Sí Pero 600 dólares Un maón Un maón Un maón es para toda la vida Eso te dura un montón Sí Un maón es eso A menos que se te rompa O te lo bote No hay break Pero bueno Un maón es un maón 600 pesos Está cañón Sí Está bien mal Óyeme Queremos aprovechar Darle la gracia También a nuestro público De Orlando Estuvimos en la parada Portorriqueña Este fin de semana Qué bien la pasamos En la carroza Del nuevo Sol 95 Y la gente decía Que la carroza Estaba fea Lo que pasa es que Es una finca La carroza Era una finca Simulaba una finca Estaba horrible La carroza No En la boca Que estoy ayudando A quien soy No pero nosotros Como que era Éramos las amapolas Nosotros estamos allí Pastando Era No y gracias La emisora está sólida Estamos escuchando Por su favor Pero la carroza Estaba horrible Es una realidad Eran como unas maderitas A los lados Y tenía como Un white picket Eso se llama White picket fence Por eso Las belgitas De las casas De San Blanquita Y era como No y con dos bancos De la iglesia católica De ahí De la plaza De Jayuya Simulaba Es que mira Nos están quemando Por la carroza Yo le dije Ustedes están vacunados Tienen la de la cangrena Ah pues estamos queridos Por si acaso nos coge Habían unos tornillos Mojosos Mojosos Dios mío Esa carroza Parece que la dejaron afuera Desde el año pasado Es que no hubo No no Es que así es vintage Aguasol y se No Es que fue preparado Es vintage Una carroza vintage La carroza Estaba brutal Estaba brutal Y lo de la polilla En una de las tablas Era como parte del estilo La bola de comer Que había En uno de los palos de madera Que tenía la carroza Había como Dentro de la carroza Había como un gaseo Y ahí adentro tenía Y el Leóni Que estaba chill Leóni Con su hombra Un nido Un nido Con un árbol Leóni 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 Ven acá Leóni 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 Ven acá Leóni Estamos hablando Estamos un gaseito de boda Sí Vea Leóni Leóni es el programador Acá del nuevo Sol 95 Leóni Ven acá Ven acá Estamos a entrevistar Es que la gente Nos está quemando Por la carroza De Orlando Ok Que supuestamente Que era una porquería Pero estamos diciendo Que simulaba Una finca de rincón Allá en Puerto Rico Exacto Y eso es lo que No lo cogieron Eso es Y en el gaseo En el gaseo Tú estabas tocando Que eso era como Una gloretita ahí Con unos zinc y eso Que eso era Para darle un look Poricua Y las flores No las vieron No, no, no Las flores plásticas Eso era un toque Plástica Sí, una Un toque bien bonito La trinitaria plástica Mira que era La cafre rosa La cafre La cafre rosa La cafre rosa Del nuevo Sol 95 Mira Mira la otra milizona De Orlando Ni llevó carrosa Fueron a pie Así que no se quejen Exacto, exacto Es verdad, es verdad Nosotros Tenían a Ulu Ni tenían al Giga Exacto Tenían a Rocky Tenían ¿Qué pasó aquí Con el micrófono del Giga? No, pero León La montó todo el camino León La montó todo el camino Con su buena música Pégate otro micrófono Que resolvemos Porque esto se hace Esto aquí Tú sabes que esto es cambiante Aquí todo se daña Pero nada No se pueden quejar La carroza no es un boycott Mira que en esa carroza Vamos para el aeropuerto ahorita Diciendo adiós Por todas las ¿Hasta cuándo la tenemos alquiler? ¿Hasta el miércoles? Ah, pues mira Nos van a sacar De la emisora de Tampa Y nos van a llevar Al aeropuerto En la carroza Y tenemos que ir atorlando Hasta el CEO Allá vamos Con la carroza de la bolilla Señora Que la pasamos bien Imagínate Estamos número uno Imagínate Bueno A mí me gustó Cuando León Empezó a mezclar Y mezclo Tú te imaginas Que estuviéramos Número cinco Nos mandaban En una hoja Allá grumo Por ahí para abajo Los favoritos De la gente Con orejas O sea Todo el mundo Rocky Burbu Y Giga Y Giga